El Espíritu Santo 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 Si me quedara en Honduras, me matarían. Así como mataron a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanos y a mi esposa. En Honduras, la progresa que hay y que no hay ni trabajo, y hay mucha violencia en lo que puede trabajar. Y es muy lindo Honduras. Honduras es muy lindo porque nadie se lo niega. Honduras es lo más bello porque nosotros tenemos cultura, tenemos muchas culturas. Pero la delincuencia, el presidente, que es el más delincuente que hay ahorita en Honduras, nos ha hecho que emigremos para estos lugares. Nosotros hemos sufrido mucho, más yo porque me mataron mi familia en Honduras. Solo tengo a mis hijos allá. Tengo una de nueve, uno de seis y el último de tres. El papá de mis hijos me lo mataron también. Estaba yo junto con él y por eso fue que yo tuve que emigrar sin mis hijos porque también corren peligro, pero más yo. Me traeré a mis hijos. Si Dios me lo permite y me presta vida, porque primero es Dios que me va a poner adelante. Esa es una de las metas que llevamos. Y es la meta que yo le he puesto en su pensamiento de que nada más que llegue, que le pueda ayudar a sus hijos para que los lleven para allá, para que no vayan a ser iguales a los mismos que estamos allá. Porque hay gente que estamos allá y estamos haciendo lo mismo porque miramos a los demás que hacemos lo mismo. Entonces, si los llevamos para Estados Unidos, yo sé que allá van a poder generalizarse, van a poder saber inglés y van a poder una de las mayores cosas que es envolverse en cualquier estudio. O sea, lo que no hay en Honduras, tal vez en Estados Unidos se lo pueda dar porque yo no estudié, no soy estudiada. Eso es lo primero que quiero hacer, estudiar. Trabajar y estudiar, las dos cosas. Primeramente. Primeramente Dios, si Dios nos permite. Y para que mis hijos puedan leer y escribir. Así porque no les pase como lo que me pasó a mí, quien de chiquita trabajaba para comer. Si Dios nos permite. Si Dios nos permite. Si Dios nos permite. Ciudad e Chiquita millirinha. Vamos a ver. No basta. Estamos viendo este video. Vamos a ver. No.